Hace como un año que Luchi no sale en los videos Estos son mis comienzos, mi recuperación, después una lesión y subir más o menos 30 kilos de sobrepeso Y el plan de mi entrenamiento de triatlones es natación, ciclismo y balde Así que estoy en mis comienzos y voy a dejar un registro de mi antes y después Bueno, estamos en día jueves 25 de octubre de 2018 Ya llevo 19 kilos bajados de que empecé a entrenar para el Ironman Estaba nadando los mil metros en 36 minutos Ya los estoy nadando 22 minutos Bajé 14 minutos el tiempo de los mil metros Y bueno, estoy nadando todos los días, saliendo con la bici Ya llegué a hacer 200 kilómetros sin parar, corriendo de a poco Y todo va muy bien encaminado Quería compartirles el antes y el después Y bueno, motivarlos para que las personas que tengan sobrepeso como yo Y que están sufriendo Que con voluntad, empezando a poquito, se puede Así que mucho ánimo y me voy a entrenar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!